Quiero aprender las lecciones de la fuerza y ser un jedi como mi padre. ¿Hablas de la profecía del ser que le dará equilibrio a la fuerza? Debes sentir la fuerza a tu alrededor. Hola viajeros de tiempo, bienvenidos a Los Ochentas. A pedido de muchos suscriptores de este canal y otros que miran los videos pero que no están suscritos, en este video especial nos dejaremos guiar por la fuerza para revisar qué hay detrás de la saga completa de la Guerra de las Galaxias de George Lucas. Cabe decir, comenzando con la trilogía original y terminando en las precuelas, pasando por su lado luminoso y con cautela también por su lado oscuro. Así que ve alistando el recalentado, ponte cómodo y comencemos. Inicialmente un joven George Lucas había escrito algunos bocetos de lo que sería su historia galáctica, los cuales difieren mucho del producto final. La primera sinopsis de Star Wars, que originalmente no se llamaba así, tenía dos páginas de extensión, titulada The Journal of the Wheels, o El Diario de los Wheels, la cual contaba la historia del hijo de un famoso piloto, que luego sería entrenado como un aprendiz de Padawan por un respetable Jedi Bendu. Sin embargo, este primer esbozo no resultó muy atractivo para los estudios de producción. Entonces Lucas decidió basarse en los elementos narrativos de La Fortaleza Escondida, del director Akira Kurosawa, y para no tener problemas con los derechos de autor, incluso contempló comprar los derechos de la película, pero sin fortuna. Tiempo después, en 1973, el guión sufrió varios cambios, y su protagonista, que inicialmente era un general adulto, comenzó a ser descrito como un adolescente integrante de una familia de enanos. Por otra parte, el contrabandista del planeta Corellia, Han Solo, era un gran monstruo verde con branches, que tenía como acompañante a la criatura Chewbacca. En agosto de 1975, un tercer guión titulado La Guerra de las Galaxias, de las aventuras de Luke Starkiller, contenía la mayor parte de los elementos definitivos de la película, con Luke descrito como un niño cuyo padre había muerto tiempo atrás. Finalmente, un cuarto y último guión de enero de 1976, fue casi el definitivo, llamado Las Aventuras de Luke Starkiller, y el rodaje inició en marzo de ese mismo año, pero durante la filmación, George Lucas continuó trabajando en la historia para añadir subtramas, como la muerte de Obi-Wan Kenobi, tras percatarse de que este personaje no era absolutamente indispensable para las últimas secuencias. Debes hacer lo que tú creas correcto. Ahora revisando la película en sí, la escena del casa Ty de Darth Vader, girando fuera de control hacia el final de la película, y que nos da una pista de que este Sith podría haber sobrevivido, pues se agregó casi al final del rodaje, esto por George Lucas obviamente. Los miembros del equipo de producción se opusieron a incluir esta toma, sintiendo que establecería una posible secuela, y en aquel entonces las secuelas generalmente se consideraban películas inferiores con ganancias limitadas. Pero bueno, Lucas al final insistió en la inclusión de ese Darth Vader fuera de control, sin estar siquiera seguro de que podría ser una secuela. En ese mismo entonces, después de visitar el set de Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, George Lucas estaba seguro de que Encuentros Cercanos superaría a Star Wars en taquilla, pero increíblemente su amigo y director de dicha cinta, Steven Spielberg, no estuvo de acuerdo con esa idea y presintió que Star Wars de Lucas sería el mayor éxito del año. Entonces Lucas le propuso a Spielberg que podía quedarse con el 2,5% de las ganancias de Star Wars, siempre y cuando Lucas se quede con la misma cantidad de las ganancias de Encuentros Cercanos. Entonces Spielberg aceptó, y aún hoy ambos reciben ganancias de la película del otro. So the reaction was not a good one. I loved the movie. I was probably one of the only people in the audience to like the movie. Some of my friends were very honest. You know, I don't get it. It's kind of, what are you doing here? So that was basically the tenor of the whole thing. El clásico efecto de sonido de sable de luz es una combinación del zumbido de un proyector de películas de 35mm con la retroalimentación generada al pasar un cable de micrófono por un televisor de tubo. El nombre de los icónicos casas Thai es un acrónimo de Twin Ion Engine, que vendría a ser algo así como motores de iones gemelos. Este nombre se le ocurrió al fabricante de los modelos, Joe Johnson. Por otro lado, como sabrán, la escena de esa especie de ajedrez en el halcón milenario se hizo utilizando criaturas de stop motion. Sin embargo, en un principio el equipo consideró hacer estas figuras con actores disfrazados, pero se optó por la técnica de stop motion porque tendrían más libertad en el diseño de las criaturas y además abarataría los costos. La verdad, este estilo de stop motion le agrega algo de realismo a las criaturas que básicamente son hologramas animados. El clásico sonido de los blasters, que aún hoy en día son usados en distintas películas y series de ficción, tienen su origen en una grabación de una manija de un parquímetro, el cual fue modificado. Este sonido actualmente pertenece a Disney y ha sido ampliamente utilizado sobre todo en películas de Marvel. El artista Ben Bort creó el sonido de la respiración de Darth Vader colocando un pequeño micrófono en la boquilla de un regulador de buceo y luego grabando el sonido de su respiración a través del mismo. Este atemorizante sonido fue uno de los elementos que sorprendió de inmediato a George Lucas y hoy en día es marca registrada del personaje. La visión particular de George Lucas sobre las escenas de acción siempre fue catalogada por su equipo como rápidas e intensas. Por ejemplo, George quería que los TIE Fighters se movieran muy rápido en la secuencia de escape de la Estrella de la Muerte. La producción pensó que esto significaba que las naves tengan una aparición entre corte y corte de unos 3 o 4 segundos, pero Lucas quería que pasaran en aproximadamente medio segundo. Esto llevó al elenco a moverse muy rápido, literalmente, para imaginar las naves que pasaban por allí, esto para crear la ilusión de velocidad. Sin embargo, lograr esta sincronía fue uno de los elementos más frustrantes para George, pero al final logró su cometido, que sea rápido e intenso. Por otro lado, la mayor parte de los personajes de la historia tienen un significado algo oculto y no confirmado, pero que los fans, pues, se han encargado de dilucidar. Por ejemplo, el nombre de Darth Vader viene de una variación de la palabra Dark y la palabra neerlandesa Vader, que quiere decir padre, por lo que se lo podría denominar como Padre Oscuro o Padre de la Oscuridad, por lo que los neerlandeses ya podrían andar sospechando de que Vader era el padre de Luke. Sobre el personaje de Obi-Wan Kenobi, quien es el mentor y fuente de inspiración de Luke, su nombre podría aludir a las definiciones de tres palabras japonesas, en las que Obi quiere decir kimono, Wan es una modificación de San, que se usa para expresar respeto hacia una persona, y Ken, que quiere decir espada o golpe, por lo que el nombre de Obi-Wan Kenobi podría definirse como el gran mentor o el hombre respetable que usa una espada. Tal vez se refiera al viejo Ben. A pesar de ser una de las películas de ciencia ficción más vanguardistas de todos los tiempos, para la producción de la misma se usaron, en su mayoría, efectos prácticos. Por ejemplo, todos los planos generales de Luke volando por Tatooine en su deslizador se lograron colocando un espejo debajo de una versión del atrezo con motor y ruedas. En postproducción se hizo una que otra afinación pero muy pequeña, pero el efecto práctico quedó muy bien y sorprendió al público. Estoy seguro que todos recordamos el famoso blaster que usa Han Solo, según él por su potencia y precisión. Para la película, esta arma se fabricó a partir de una Mauser C96, una innovadora pistola alemana de finales del siglo XIX. Hoy por hoy esta pieza de utilería original está en el Reino Unido, y si deseas comprarla pues te valdría aproximadamente unos 2 millones de dólares. Otro buen detalle, ahora hablando de la princesa Leia y Obi-Wan, es que a pesar de que parecen muy cercanos en la narración, nunca se llegan a encontrar en la película, ni tampoco en la trilogía original. De hecho, la única vez en que Leia y Obi-Wan están juntos en pantalla, es en el episodio 3, La Venganza de los Sith, cuando Leia nace. Pero más últimamente comparten mucho tiempo en pantalla en la serie de Obi-Wan, cuando vemos como estos dos personajes llegan a conocerse y entablar amistad. En su momento, la decisión de George Lucas de aceptar un salario más bajo en la película, a cambio de los derechos completos de comercialización, se consideró una apuesta tonta de su parte, pues por aquellos tiempos los juguetes basados en películas, nunca habían sido una gran fuente de ingresos, porque la brecha temporal entre el estreno en cines, y el tiempo en el que los productos basados en ella, estuvieron disponibles en las tiendas, era enorme. En esta película, sin embargo, este tipo de comercialización fue un fenómeno, pues como Lucas tenía el control de comercialización, los juguetes llegaron a las tiendas rápidamente en las navidades de 1977, y fueron un total éxito, lo cual cambió la forma en que las películas ganaban más dinero, dando origen a la tan famosa, querida y controversial Pero bueno, como lo mencioné, George Lucas estaba tan seguro de que esta película fracasaría, que en lugar de asistir al estreno de la misma, se fue de vacaciones a Hawái con su buen amigo Steven Spielberg, y mientras estaban allí, se les ocurrió la idea de Indiana Jones en busca del arca perdida. Tiempo después del estreno, Lucas volvió y se enteró que Star Wars fue un éxito masivo, y no se lo podía creer, y se sabe que lo único que pensó fue que, ahora sí, podría contar la historia completa en una trilogía. La cinta fue un verdadero hit inesperado, y con su modesto presupuesto de 13 millones de dólares, la cinta recaudó mundialmente un total de 775 millones, y George Lucas, como lo mencioné, quedó tan sorprendido, que se puso rápidamente manos a la obra, para la secuela que llegaría tiempo después, llamada El Imperio Contraataca, Pero antes, obtendríamos algo muy especial. Después del éxito arrollador de Star Wars, muchísimos fans estaban hambrientos por más, y su sueño se hizo rápidamente realidad, cuando se emitió un especial navideño para televisión, en 1978, donde la familia de Chewbacca se está preparando para el Día de la Vida, que es una versión de Star Wars de la Navidad, y con el elenco original de vuelta, el especial, nos dejó momentos no particularmente muy divertidos. A raíz de la popularidad de la cinta, la cadena CBS tuvo la idea de hacer un evento de televisión basado en la misma, por lo que luego de unas negociaciones con Gary Kors y George Lucas, acordaron dejar que la CBS produjera este especial, pero tanto George como Gary aclararon que no irían a tener ninguna participación en él, ya que estaban demasiado ocupados promocionando la cinta de Star Wars en ese momento. Sin embargo, Lucas sugirió que el especial se basara en la familia de Chewbacca, y así conocer más acerca de la cultura de este personaje, pero la producción se inclinó por hacer una especie de show de variedades, lleno de segmentos independientes, incluyendo comedia, números musicales, un corto animado, y un video musical del grupo Jefferson Starship. Se sabe que Harrison Ford, supuestamente, no quería protagonizar este especial, pero finalmente fue convencido, según rumores por su contrato, pero se sabe también que el especial lo avergonzó tanto, que trató de no regresar para la secuela en los cines. Pero un aspecto de la película, que a menudo recibe elogios, es la del corto animado, el cual se volvería muy popular en el fandom de Star Wars, esto por presentar por primera vez a Boba Fett, el cual se ve ligeramente diferente a lo que terminaríamos viendo en las películas posteriores, ya que lleva un traje en su mayoría blanco. Esto se debe a que cuando el especial fue aprobado, George Lucas aceptó presentar al personaje en el mismo, y tuvo que idear rápidamente un diseño, inspirándose en los primeros diseños para Darth Vader, el cual tenía una armadura totalmente blanca. Como sabemos, el especial de Navidad fue un total fracaso, y mucha gente criticó la baja calidad de la producción respecto a la película, sobre todo en el tono, los efectos visuales, y sobre todo el hecho de que los Wookiees hablan entre ellos por largo tiempo, y no hay subtítulos que aclaren de qué va la trama. Aún así se sugirió que el especial de Navidad podía ser un evento anual, en formato de programa de variedades, así que nomás imagínense que tendríamos, hasta el momento de hacer este video, un total de 45 especiales navideños, pero afortunadamente este día se abandonó. El especial de Star Wars tuvo una audiencia inicial de 13 millones de espectadores, pero solo unos 5 millones llegaron a verlo completo hasta el final. George Lucas estaba sumamente arrepentido por haber dejado a sus personajes a merced de otros productores, y pensó que esto podría afectar la recepción de El Imperio Contraataca, por lo cual ordenó retirar todas las copias del especial, además de prohibir la retransmisión del mismo en años posteriores, por lo cual desde 1978, muchos fans alrededor del mundo nunca se enteraron de la existencia de este especial. Lord Vader, la flota salió de la velocidad luz y nos... Me ha fallado por última vez, Almirante. Capitán Piet. Sí, mi Lord. Que las tropas desciendan lejos del campo de energía. Despliegue la flota para que nada pueda salir del sistema. Usted está armando ahora, Almirante Piet. Gracias, Lord Vader. No hubo mejor manera de iniciar la década de los 80 con la segunda parte de Star Wars, llamada El Imperio Contraataca. La historia continúa con Han Solo, Chewbacca y la princesa Leia, siendo perseguidos a través del espacio por Darth Vader y por sus fuerzas de élite. Mientras tanto, Luke Skywalker comienza su formación con un Jedi bastante misterioso, conocido como Yoda. En un emotivo y casi fatal enfrentamiento con Vader, Luke afrontará una terrible revelación, la cual le hará cuestionarse sobre su destino. El presupuesto de la película casi se duplicó durante la producción, pues después del éxito de Una Nueva Esperanza, George Lucas quería evitar contar con la financiación de un estudio importante para la secuela, esto con el fin de asegurar la libertad creativa. Como resultado, adquirió un presupuesto de 18 millones de dólares, sin ninguna ayuda de algún estudio reconocido, y esto lo logró mediante un préstamo bancario que pudo obtener gracias a la increíble recaudación de la película de 1977. Sin embargo, mientras se rodaba la película, el presupuesto se disparó a 33 millones de dólares, y esto hizo que el banco llamara a la producción para cobrar el préstamo de Lucas. En ese momento, George decidió hacer un trato con la 20th Century Fox para asegurar el préstamo a cambio de una parte de las ganancias. Muchos fanáticos ocasionales de Star Wars todavía olvidan que la mejor película de Star Wars hasta la fecha no está dirigida por George Lucas, sino por Irving Kirchner, quien fue el profesor de cine de Lucas en la Escuela de Artes Cinematográficas de la USC, y cuya carrera cinematográfica consistió en gran medida en dramas del oeste y thrillers. Esta elección fue extremadamente poco convencional, ya que Kirchner tenía poco interés en hacer una película de efectos especiales, pero Lucas lo convenció de que era la persona perfecta para asegurar el desarrollo de los personajes. Finalmente, Irving aceptó, y se pasó varios meses trabajando con el co-guionista Lawrence Kastan, esto para pulir el guión, y como lo pedía Lucas, para desarrollar a los personajes. En esta película, Alex Guinness, quien interpretó a Obi-Wan Kenobi en la primera parte, fue contratado para hacer un pequeño cameo, y Guinness decidió hacer un trato bastante inteligente para su aparición, pues solo pidió un pequeño porcentaje de las ganancias brutas del Imperio Contraataca. Después del estreno y éxito de la película, este trato se tradujo en más de un millón de dólares para Alex Guinness, por un día de trabajo de 5 horas. Una de las más grandes adiciones al reparto de la película es el personaje de Yoda, que originalmente tenía piel azul, cabello largo y blanco. Allá por 1979 no se pensaba que la tecnología animatrónica fuera lo suficientemente avanzada como para crear un Yoda en el set, así que en un momento de la preproducción, se intentó por un mono entrenado con el disfraz de Yoda. Pero esta idea fue abandonada rápidamente, cuando se dieron cuenta de que el mono se quitaría la máscara de Yoda a cada rato, lo que ocasionaría retrasos constantes. Al final el titiritero Frank Oz, se encargó de darle vida al personaje en movimientos y también en la voz original. En el comentario del DVD de la película y también en varias entrevistas, Carrie Fisher ha mencionado que hay una razón muy especial por la que Han y Leia se ven tan excesivamente animados cuando se encuentran con Lando Carisian en Bespin. Y es que día antes de rodar esta escena, ambos salieron de fiesta toda la noche, y se fueron directo a rodar al día siguiente y sin dormir, así que si bien no tenían resaca, todavía estaban algo borrachos. Y si se dan cuenta, Han y Leia no son de reír mucho en la película, pero en esa escena se ven súper contentos. Pero por otro lado, George Lucas no le estaba pasando bien en ese momento, pues abandonó el gremio de escritores y directores por una disputa creativa sobre la posición que deberían ocupar los créditos en la película. Para 1977, los créditos en las películas debían ir al inicio de la cinta, pero Lucas pidió pasar los créditos hasta el final. Para Una Nueva Esperanza, el gremio aceptó la solicitud de Lucas porque no esperaban que la película fuera un gran éxito. Y para la secuela, el gremio de directores de América armó un gran escándalo porque el nombre del director, Irving Kirchner, solo aparecía al final de la película. De todos modos, a Irving no le importó que su nombre o el del resto del equipo vaya al final de la cinta, y George Lucas pagó una multa de $250,000 dólares para mantener los títulos iniciales intactos. La banda sonora original de esta película está compuesta por John Williams y fue grabada por la Orquesta Sinfónica de Londres. Y en la misma se explora un poco más del terreno musical iniciando en la predecesora, Una Nueva Esperanza, pero también añadiendo nuevas composiciones fundamentales en la saga. Entre ellas, la introducción más famosa fue la de la Marcha Imperial, como el tema para el Imperio Galáctico, y principalmente el conocido como el tema de Darth Vader. Esta banda sonora fue candidata a muchos premios, entre ellos los premios Oscar, y hoy en día es reconocible en cualquier parte del mundo. Si bien los efectos visuales estaban a buen nivel para 1980, aún se usaron viejos trucos de perspectiva para ciertas escenas. Por ejemplo, para las tomas del Hangar Imperial, se contrataron niños extras para que interpreten a los soldados rebeldes para que aparecieran en el fondo de las tomas más amplias. Su baja estatura crearía la ilusión de que el Hangar era en realidad más grande de lo que realmente era. Por otro lado, como lo mencioné, Frank Oz fue responsable no solo de proporcionar la inolvidable voz de Yoda, sino también de interpretar al títere del personaje, convirtiéndolo en otro contribuyente vital para el éxito de la película. George Lucas quedó tan impresionado por su actuación que gastó de su propio bolsillo miles de dólares en una campaña de medios para tratar de que Frank Oz sea nominado como mejor actor de reparto. Tristemente, George no logró su objetivo, y como todos sabemos, la campaña cayó en gran medida en oídos sordos. Presumiblemente porque muchos miembros de la academia por aquel entonces no aceptaron una combinación de títeres y actuación de voz como una interpretación cinematográfica en el sentido tradicional, aunque la verdad yo creo que sí se los merecía. Uno de los cambios más significativos con respecto a las versiones iniciales del guión era la representación de Lando Carisian, quien para empezar su nombre original era Lando Kedar, y era descrito como una especie de James Bond, así todo elegante y educado. En otra de las reescrituras, Lando era retratado como un clon que sobrevivió a las guerras clones, lo que lo llevó junto con otros sobrevivientes a crear su propio asentamiento. En otra reescritura, se conocía que en el fondo, Lando era un descendiente de los sobrevivientes de las guerras clones, pero al final todas estas ideas se desecharon porque no querían complicar tanto el guión, así que nos entregaron a Lando que todos conocemos. Tienes agallas al venir aquí, después de lo que me hiciste. La secuencia de acción más recordada en esta secuela es la batalla en el planeta Hout. George Lucas deliberadamente quería organizar una batalla en un planeta que sea de hielo, esto para tratar de retar al equipo de efectos visuales. A diferencia de la vasta oscuridad del espacio, las vistas blancas y brillantes de Hout tendrían pocos puntos ciegos donde el equipo de efectos visuales pudiera ocultar sus errores o tomar atajos, y hoy en día ha quedado entre las secuencias de acción más impresionantes y queridas que la franquicia ha entregado jamás. Gran parte de esta secuencia se filmó en Finse, Noruega, y así como la cinta anterior, la mala suerte y las inclemencias del tiempo perjudicaron al rodaje. El equipo llegó al país para filmar justo cuando la peor tormenta invernal en 50 años golpeó la región, así que tanto el elenco como el equipo se vieron confinados en su hotel y no pudieron filmar en el lugar que estaba planeado. Debido a esta frustración, el director finalmente decidió filmar una parte de la secuencia en la que Luke deambulaba por la nieve a solo unos metros de la puerta principal del hotel, esto para matar el aburrimiento y ganar un poco de tiempo. El momento más polémico de la película es la revelación de que Darth Vader es el padre de Luke. La voz original de Vader, James Earl Jones, pensó que su personaje estaba mintiendo sobre la paternidad de Luke, y algunos fanáticos dudaron de la afirmación de Darth Vader, creyendo que solamente era una mentira para manipular a Luke. De hecho, Earl Jones creyó esto hasta que finalmente se sentó a leer el guión de la tercera parte, El Retorno del Jedi, donde claramente Luke y Vader se hablan como padre e hijo. Una de las razones por las que Han Solo fue congelado en carbonita es porque no se confirmó si Harrison Ford regresaría al papel para una tercera parte. Por esa razón, en vez de matar al personaje, George Lucas decidió dejar a Han en el limbo. Pues Harrison Ford nunca accedió a firmar un contrato de tres películas, a diferencia de sus compañeros del elenco, lo cual en retrospectiva puede parecer un gran error, siendo que Lucas estaba involucrado en la misma. Afortunadamente, sí veríamos el regreso de Han Solo en la tercera parte. Por todos es muy conocida la clásica e icónica escena en la que Leia se despide de Han Solo. Te amo. Lo sé. Y se sabe que ese, lo sé, fue una línea totalmente improvisada, pero lo que no sabías es que no fue tan improvisada como se cuenta, pues en realidad Harrison Ford y el director discutieron esta escena antes de filmar y acordaron el nuevo diálogo, que iría más de acuerdo con la personalidad de Han, pero según otros informes, esto hizo que Carrie Fisher se molestara porque ella no fue incluida en este proceso, e incluso el guionista se enojó mucho porque sus escritos también habían sido alterados. Y bueno, por último, ahondando un poco más en la confesión de Darth Vader hacia Luke, esta fue seriosamente guardada durante la filmación y solo George Lucas, Aaron Kissinger, Mark Hamill y James Earl Jones sabían este secreto. De hecho, en la escena rodada el actor bajo el traje de Vader pronunciaba que Obi-Wan había matado al padre de Luke. Al final, todo este secreto fue prácticamente en vano, pues la novelización, que fue parte de la mercadotecnia, ¿Dónde están las verdaderas ganancias de la película? se lanzó un mes antes del estreno de la cinta, con lo cual muchos fans conocieron este gran giro mucho antes. Pero claro, en ese entonces no existía Twitter ni YouTube ni nada por el estilo, por lo que esta revelación temprana no influyó prácticamente en nada en la experiencia del público que asistió a las salas. El emperador vendrá. Así es, comandante. Y está muy disgustado con su aparente y falta de progreso. Tocaremos los esfuerzos. Eso espero, comandante. Por su bien. El emperador no es tan benevolente como yo. Como ya estaba anticipado en 1983, viajamos nuevamente a una galaxia muy muy lejana en la tercera y última parte de la saga de Star Wars con el retorno de Jedi. En esta ocasión el imperio se ha reorganizado y se encuentra en la construcción de una segunda estrella de la muerte, mucho más poderosa, grande, armada y mejor defendida que la versión anterior. Mientras tanto, Luke Skywalker regresa a Tatooine, su planeta de origen, para rescatar a su amigo Han Solo de las garras del malvado Haba el Hutt. Con la ayuda de sus amigos y de las enseñanzas del maestro Yoda, Luke tendrá que enfrentarse nuevamente a Darth Vader y al fin encontrar la verdad sobre su pasado. George came y me dijo que el título de Episode 6 es Return of the Jedi y me dijo que creo que es un título y me dijo un o dos días después y me dijo que lo llamamos Revenge of the Jedi. Antes de llegar a los teatros, George regresó y dijo que quiero volver a Return of the Jedi. Ahora, la lógica detrás fue que el Jedi no toma Revenge. Inicialmente Steven Spielberg, que es el mejor amigo de toda la vida de George Lucas, fue la primera opción para dirigir esta parte final. Y aunque a Spielberg le hubiera encantado dirigir una película de Star Wars, se vio obligado a declinar porque era miembro del gremio de directores y si lo recuerdan, mencioné en el video anterior que Lucas abandonó su membresía en el gremio por desacuerdo sobre los títulos iniciales del Imperio Contrataca. Como resultado, Lucas contrató al relativamente desconocido director galés Richard Marquandt y si bien fue una apuesta arriesgada y Lucas lo acompañó durante algunos días en el set, sobre todo en las escenas de efectos visuales, al final quedó impresionado por la capacidad de Marquandt para lograr la película a tiempo y dentro del presupuesto. Una preocupación muy grande para Lucas después de los sobrecostos presupuestarios en la cinta anterior. Originalmente el color del nuevo sable de Luke era azul, el mismo que perdió en la cinta anterior. Incluso se podía ver a Luke empuñando un sable de luz azul en los primeros trailers sin embargo cuando se estaba editando la escena en la que Luke ensambla y activa su nuevo sable de luz que todavía era azul, George Lucas pensó que el público podría no entender que ese era un nuevo sable de luz y no el mismo que perdió en Bespin. Para evitar confusiones Lucas decidió cambiar el color azul a verde dejando más que claro que Luke estaba usando un nuevo sable de luz. ¿Les quedó bien claro? Son muy pocas las escenas eliminadas en la saga de Star Wars sin embargo esta película incluía originalmente una escena en medio de una tormenta de arena que ocurría después del rescate de Han Solo de hecho esta fue la primera escena en ser rodada pero al final se cortó porque era innecesaria además de que fue toda una complicación rodarla. La escena de la barcaza de vela de Java se filmó en Yuma, Arizona y al ser esta una zona pública el equipo tuvo problemas para evitar a más de 35.000 entusiastas del buggy en dunas que pasaban diariamente por la zona. Para mantener el rodaje en secreto los miembros del equipo de producción afirmaron estar haciendo una película de terror llamada Blue Harvest con el lema Horror más allá de la imaginación e incluso se hicieron gorras y camisetas con el logo para el equipo. Aún así se montó una valla de seguridad para cubrir el perímetro y un servicio de seguridad de 24 horas custodió el set pero no pudieron evitar que algunos fisgones entraran en el set y tomaran algunas fotografías. Según Ian McDermott George Lucas originalmente lo eligió simplemente para la interpretación física del emperador similar a lo que pasó con David Rose como Darth Vader. Sin embargo McDermott sintió que podía entonar una voz más fuerte perversa y demoníaca para el emperador en lugar del estilo más aristocrático de Clive Rebill quien retrató la voz del emperador en el imperio contraataca. Después de unas pruebas la producción le dijo al actor que si era capaz de acercar su voz lo suficiente a la de Rebill entonces McDermott inició su casting de voz y Lucas e incluso Steven Spielberg quedaron tan impresionados que esa voz demoníaca de McDermott terminó convirtiéndose en un rasgo característico del personaje Así es Arthur iremos al sistema de Gova Tengo una promesa que cumplir a un viejo amigo En el año 2004 George Lucas explicó la razón por la que Yoda le dijo y confirmó a Luke que Darth Vader era su padre Tu padre es Resulta que durante el rodaje del retorno de Jedi Lucas había consultado con un psicólogo infantil sobre el impacto de esta revelación sobre todo en los niños El psicólogo le dijo que a menos que se confirmara que Vader era el padre de Luke los menores de 12 años descartarían la afirmación de Vader de ser el padre de Luke y lo continuarían asumiendo como una mentira Lucas no quería dejar ninguna duda sobre la revelación paternal sobre todo después de que James Earl Jones la voz en inglés de Vader declaró que personalmente no creía que Vader estuviera diciendo la verdad en el imperio contraataca por lo que al final el personaje más confiable de la saga Yoda nos confirmó a todos lo que no queríamos que nos confirmaran la famosa la famosa y icólica frase del almirante Akbar se escribió originalmente en el guión como originalmente se grabó con esa frase original pero la línea se cambió en postproducción después de que la audiencia de prueba calificara la frase de es una treta como inadecuada para el personaje y no causaba el impacto deseado después de unas pruebas con frases similares nos quedamos con el clásico la actriz Carrie Fisher se quejó de su vestuario en las dos películas anteriores y para esta tercera parte le contó a Lucas que quería diferenciar a Leia de lucir como la damisela en apuros a lucir como una líder audaz que pudiera ser admirada en lugar de solamente deseada a lo que Lucas aceptó Fisher agradeció que el autor sea tan considerado pero Lucas en su mente seguía con la noción de que este nuevo estilo audaz podría no ser un cambio muy adecuado para los fans de la princesa al final se llegó al atuendo que la princesa lleva como esclava de Java el cual se convirtió en una especie de broma entre el equipo porque si bien era una versión bastante novedosa de Leia el brasier de metal que mantenía la parte superior en su lugar no se movía junto con lo que sostenía la solución a este problema fue usar una cinta de doble cara y pegar la piel al brasier metálico pero a Carrie le incomodaba esta idea por lo que antes de cada toma era necesario que una persona de vestuario revisara el brasier para asegurarse de que los senos estuvieran dentro del disfraz y de hecho varias escenas tuvieron que volver a filmarse porque a veces los senos se salían de control acerca de Endor pues originalmente es el nombre de un lugar que es mencionado en la biblia en las santas escrituras es una aldea que se encuentra en el territorio israelí de Isachar donde el rey Saúl fue en la víspera de su batalla contra los filisteos y allí se encontró con la bruja de Endor este nombre fue tomado de manera aleatoria para la película y la verdad quedó bien los Ewoks nunca son mencionados como tal en toda la cinta y no fue hasta su serie de animación cuando finalmente adoptaron el nombre oficial de Ewoks el guionista Lawrence Kazan y George Lucas inicialmente querían incluir unas tomas de festejos en la que sería la capital del imperio sin embargo no pudieron dar con un nombre satisfactorio para el planeta capital del imperio por lo cual originalmente estas escenas fueron descartadas en el retorno de Jedi ocho años más tarde en mayo de 1991 el autor Timothy Zahn escribió un libro derivado de Star Wars llamado el heredero del imperio y escribió que el planeta capital del imperio se llamaba Kurosan Lucas quedó contento con este nombre y como resultado en la edición especial de 1997 se incluyeron estas secuencias de celebración en Kurosan donde se ve que derrumban a la estatua del emperador para darle más contexto de Star Wars trilogía especial edición velo de nuevo por la primera vez la fuerza estará con ti siempre 20 años después o sea ahora en 97 se reeditó la película pero solo ciertas escenas aprovechando la tecnología actual y según el mismo George Lucas dijo que la computación ha evolucionado tanto en estos 20 años que la película que digamos que le tomó muchos meses hacer ciertas escenas hoy día lo hace en minutos o tal vez horas el encuentro entre Luke y el Wampa es un momento destacado de la trilogía original pues es la primera vez que vemos a Luke realmente usando la fuerza para mover algo con su mente y es también la primera vez que tiene que usar su sable de luz contra otro ser vivo en la escena original el temido Wampa acechó a Luke casi fuera de cámara y dejó pegado a nuestro héroe al techo completamente indefenso y a merced de este particular monstruo sin embargo Lucas pensó en agregar algunas tomas extra del Wampa para la versión del 97 mostrándolo masticando algunos huesos y con sangre goteando de su boca así que ahora sí la escena se hizo más efectiva y nos dio una sensación más grande de amenaza y conocimos mucho mejor a este monstruo gigante llamado Wampa en la versión original Bespin lucía más como un montón de interminables pasillos con pocas señales de vida y honestamente esta ciudad de los cielos parecía más una ciudad subterránea pues no había ventanas y mucho menos vistazos a la ciudad y para algunos fue hasta claustrofóbico todo esto cambió cuando George Lucas decidió derribar algunas paredes e instalar algunas ventanas para acentuar realmente la escala y magnificencia de esta ciudad por lo que ahora vimos mucho más movimiento en la misma con naves pasando por el fondo y vistas más amplias de la ciudad mostrando su hermosa arquitectura la cual contrasta con lo frío de los invasores imperiales en el retorno de Jedi se hicieron muchos cambios y algunos bastante polémicos como el número musical en el palacio de Jabba el Hutt pero tomando en cuenta que el palacio de Jabba representaba el bajo mundo galáctico con cazarrecompensas y extraterrestres forajidos por aquí y por allá Jabba más bien lucía como un bonachón anfitrión sin maldad sin embargo hubo una adición que fue bastante apropiada por la muerte de Ola la bailarina esclava que cae en el foso de Rancor después de no complacer al mismo Jabba allí se agregaron algunos planos mostrando la reacción de Ola con mucho más detalle cuando la jaula de Rancor se levanta lentamente sellando así su fatal destino esta pequeña edición sirvió para que podamos simpatizar mucho más con el personaje y por lo tanto mostrar a Jabba como un villano más depravado y sanguinario con lo cual aumentó aún más su estatus icónico como uno de los antagonistas más conocidos del cine si hoy en día ves la versión original de Una Nueva Esperanza uno se da cuenta así como en su fecha de estreno original que el ejército rebelde al final de la cinta está un poco tieso y es que en realidad son una pintura para la edición especial se hizo una alteración bastante discreta pero que mejoró drásticamente este momento ya que se agregaron extras reales para dar más vida a esta gloriosa escena la mejora de los efectos de Sable de Luz se aplicaron principalmente a la primera película sobre todo en el enfrentamiento entre Ben Kenobi y Darth Vader en la versión original en un momento de la pelea el Sable de Luz de Vader ni siquiera se veía rojo y parecía más bien rosado en toda la edición especial los Sables de Luz que aparecen en la película fueron revitalizados con poderosos colores mucho más vivos e incluso la forma del ass se ve mucho más recta y elegante lo que añade solidez a estas míticas armas Jedi en la versión original de 1977 se menciona varias veces a un tal Vix el cual era un amigo muy cercano de Luke y hasta se menciona que crecieron juntos y también se dice que había dejado su casa para unirse a la rebelión contra el imperio y hasta Luke le pide ayuda en la batalla final pero nunca conocimos a este tal Vix en la versión de 1997 se agregó una escena adicional que muestra a Luke y Vix reuniéndose finalmente en el hangar dándose un gran abrazo pues se da a entender que se encuentran después de mucho tiempo después de la muerte de Vix en batalla también se movieron algunas escenas para hacer más énfasis a la reacción de Luke sobre la pérdida del que fue su mejor amigo por último la rebelión contra el imperio claramente afectó a la totalidad de la galaxia pues no se trataba solo de un montón de rebeldes contra la máquina imperial sino que fue un intento durante muchos años de volver a la democracia en toda la galaxia al final del retorno de Jedi en su versión original solo vimos algunos fuegos artificiales en los cielos de Endor y una fiestita con los Ewoks pero no supimos que pasó en otros planetas que habíamos visitado a lo largo de la trilogía esta fue una espina que traía Lucas por años por lo que en la edición especial incluyó más escenas de celebraciones a través de la galaxia donde ahora pudimos ver a Tatooine Naboo Bespin y Coruscant todos unidos en una gran celebración de la caída del imperio la trilogía original de Star Wars aún resuena a nuestros corazones y con las ediciones especiales al fin pudimos apreciar el inicio de la saga tal cual como George Lucas la había visualizado allá por 1977 y lo mejor de todo esta vez en el cine tal como lo hice yo y lo disfruté bastante después de perder gran parte de su fortuna en un acuerdo de divorcio en 1987 George Lucas no tenía ningún deseo de volver a Star Wars y había cancelado la trilogía secuela de las primeras películas que nos contaría qué pasó después del retorno de Jedi pero a pesar de que Lucas desarrolló la mayor parte de la historia de fondo la idea de una saga de precuelas seguía fascinando a los fans en la década de 1990 Star Wars vio un resurgimiento de popularidad impulsado por el lanzamiento de videojuegos para consolas caseras al ver que todavía había una gran audiencia para su idea de una trilogía y con la explosión de la tecnología en CGI George Lucas consideró regresar a la saga entonces un 11 de enero de 1994 inició la escritura de una nueva trilogía y más tarde reveló que no sería una continuación del retorno de Jedi sino más bien una precuela que ocurriría muchos años antes de lo que todos conocían para ese entonces algunos títulos barajados para el episodio 1 eran el comienzo el equilibrio de la fuerza guardianes de la fuerza o las guerras clones después de terminar la escritura del guión George tenía en mente cederle la dirección a Steven Spielberg el director de Jurassic Park o también a Ron Howard quien había dirigido a Apollo 13 o también a Robert Zemeckis quien dirigió la saga de Volver al Futuro pero ninguno de ellos aceptó esta gran invitación según ellos por razones personales entonces después de casi 20 años George Lucas decidió asumir la dirección de su nuevo proyecto como es bien sabido los fanáticos de Star Wars son los más fieles del mundo del cine después del estreno del primer tráiler de episodio 1 se reveló que el título sería la amenaza fantasma y muchísimos fans ingresaban a las salas de cine solo para ver el tráiler y luego se retiraban en mayo de 1999 las figuras de acción de la película salieron al mercado y filas inmensas de fanáticos se formaron afuera de las tiendas de Toya Ross una de las más famosas tiendas de juguetes de los Estados Unidos muchos de estos fans y coleccionistas sobre todo gastaban entre 200 a 500 dólares solamente en figuras de acción y la tienda ese año vendió un total de 22 millones de figuras de acción de la película cerca de la noche del estreno de la película las expectativas estaban a flor de piel miles de fans acamparon haciendo fila durante días solamente para lograr ser los primeros en ver la cinta alrededor del mundo los fanáticos asistieron ya sea completamente disfrazados de sus personajes favoritos o simplemente empuñando un sable láser que vendían en las afueras de los cines e incluso los medios de comunicación cubrieron las vigilias de los fans tratando de entender este nivel de expectativa que se vivía en diferentes ciudades uno de los personajes que debía ser el más querido por el público en este nuevo episodio era el pequeño Anakin Skywalker interpretado por Jake Lloyd después de meses del estreno y de las cientos de críticas y reacciones se sabe que el pequeño Jake fue víctima de mucho bullying en la escuela y donde sea que era reconocido era criticado o señalado y hay que reconocer que para un niño de esa edad esa era demasiada presión debido a este acoso mundial Jake poco a poco dejó la actuación y con los años se dedicó a asistir a algunas convenciones de fans donde defiende que la amenaza fantasma era una película pensada para niños y él dio su mejor esfuerzo lamentablemente años después ya siendo todo un adulto Jake fue diagnosticado con esquizofrenia pero no se preocupen pues él siguió un tratamiento adecuado y se encuentra muy bien Ewan McGregor interpretó a Obi-Wan Kenobi en su versión joven durante su preparación para el personaje Ewan tuvo un profesor de canto para lograr asimilar la voz de Alec Guinness además que estudió su comportamiento a la hora de actuar tanto en sus primeras películas como en las demás de Star Wars Liam Neeson hizo de Qui-Gon Jinn el maestro Jedi y mentor de Obi-Wan Kenobi en un principio Lucas había pensado en un actor estadounidense para este papel pero en el proceso de selección cambió de opinión al ver a Neeson de nacionalidad irlandesa el cual tenía grandes habilidades y presencia en pantalla además que el resto del elenco lo consideraba como un actor experto en el cual el resto podría inspirarse Natalie Portman hizo de Padme Amidala la joven reina del planeta Naboo para este papel cerca de 200 actrices hicieron la audición pero Portman fue elegida especialmente por su experiencia ya que hizo grandes papeles en El Profesional y también en Beautiful Girls los cuales impresionaron a George Lucas la actriz en su momento no estaba familiarizada con Star Wars pero fue aprendiendo en el camino y hoy en día se considera una gran fan Ray Park interpretó a Darth Maul el aprendiz Sith de Darth Sirius quien usa un sable de luz de dos hojas lo cual en su momento fue bastante novedoso hay que mencionar que Ray es un experto en artes marciales gimnasia y en la lucha con espadas y en un principio iba a ser parte del grupo de dobles de acción y rodaron con él un demo de cómo serían los duelos con espadas la producción quedó muy impresionada al verlo en acción y decidieron darle el papel de Darth Maul lamentablemente la voz del actor fue considerada poco amenazadora por lo cual fue doblado por Peter Serafinovix luego de esta cinta y el éxito del personaje Ray reaparecería en X-Men como el personaje del sapo nuevamente bajo un intenso maquillaje pero también muchos años después reaparecería interpretando al personaje en la cinta en solitario de Han Solo la cual lamentablemente fue un fracaso después del estreno de la amenaza fantasma las opiniones de los críticos y fans no se dejaron esperar y muchos alabaron la película pues mostraba un universo totalmente nuevo junto con efectos visuales que eran lo último de lo último en su momento por otro lado muchos otros rechazaron la película por los mismos motivos pero lo que tal vez no sabías es que George Lucas sabía de antemano que la película dividiría a los fans aunque obviamente ese no era su objetivo unas semanas antes del estreno George junto con otros invitados especiales vieron la película en una función especial en el rancho Skywalker esto para conocer las opiniones de sus más allegados y además de parte del equipo de producción después de terminada la función sorpresivamente fue el mismo George quien se levantó y dijo que tal vez había ido demasiado lejos y que además los efectos visuales eran demasiado intensos para el público en general pero con la fecha de estreno a la vuelta de la esquina hacer cambios de último momento resultó prácticamente imposible no te concentres en tu ansiedad Obi-Wan que tu concentración esté aquí como debe ser pero el maestro Yoda dice que debo ver hacia el futuro pero no a expensas del momento no olvides la fuerza latente joven Padawan con la explosión del internet en aquellos tiempos muchos de los primeros bloggers del mundo expresaron sus opiniones de la película y algunos de ellos sin pelos en la lengua de hecho uno de esos fans fue mucho más adelante pues cuando salió el VHS de la película editó la misma llamándola la edición fantasma donde le quitó alrededor de 20 minutos de la película entre las que estaban muchas escenas con diálogos sin sentido y muchas escenas de Jar Jar Binks más pronto que tarde muchos fans comenzaron a compartir esta edición y se hizo muy popular en foros y salas de chat donde todos estaban de acuerdo en que la película se sentía más intensa y seria incluso se sabe que el mismo George Lucas vio esta edición pero a pesar del buen trabajo nunca se supo quién fue el verdadero responsable de esta edición fantasma y si tienes muchísima paciencia quizás puedas encontrarla en el universo oscuro del internet Jar Jar Binks por ejemplo es uno de los personajes más rechazados dentro de la película pero también considerado en la industria como el primer personaje secundario en la historia del cine en ser creado con técnicas de captura de movimiento y técnicas de animación digital Ahmed Best fue quien interpretó al personaje y en un principio solo iba a proporcionar su captura de movimiento pero después se le ofreció también hacer la voz de Jar Jar Binks así que creo que hay que reconocer que gracias a este personaje y los buenos resultados vistos en pantalla muchos otros nuevos personajes verían la luz años después sobre todo en franquicias como el señor de los anillos y también en Harry Potter pues se demostró que la tecnología ya estaba en su punto tal vez por la nostalgia muchos fans de la primera entrega rechazaron rotundamente la idea de contar una historia situada mucho antes de una nueva esperanza pero este rechazo fue en casi todo el mundo y digo casi porque en China Star Wars episodio 1 la amenaza fantasma fue la primera película de la saga en ser distribuida y estrenadas en cines de aquel país tiempo después se estrenó el episodio 2 luego el episodio 3 y finalmente las ediciones especiales de la trilogía original por lo cual el público chino vio la saga en el orden en el que se cuentan las cosas y tuvieron obviamente una experiencia muy diferente a la nuestra así como hay películas sobrevaloradas quizá la amenaza fantasma fue sobre odiada en su momento especialmente por los fans pero con los años fue entendida como George lo había concebido una película para niños con mucha política pero un par de años más tarde seríamos testigos de el ataque de los clones donde nuestro joven Anakin junto con Obi-Wan deben enfrentar nuevamente al lado oscuro después del bombazo en taquilla que fue el episodio 1 de la guerra de las galaxias conocida ahora oficialmente en todo el mundo como Star Wars llegaría el episodio 2 titulado el ataque de los clones donde se nos cuenta que 10 años después de los sucesos de la batalla de Naboo la galaxia se encuentra al borde de una guerra civil bajo la dirección de un Jedi renegado que se hace llamar Conde Dooku muchos sistemas solares amenazan con abandonar la república galáctica mientras tanto el padawan Anakin Skywalker es asignado para proteger a Padme Amidala quien es ahora una senadora y por el otro lado el maestro Jedi Obi-Wan Kenobi investiga el intento de asesinato contra la ahora senadora pero sin quererlo descubrirá el secreto mejor guardado de los Sith debido a que esta segunda entrega transcurre 10 años después de la primera Jake Lloyd quien interpretó al pequeño Anakin Skywalker en la amenaza fantasma no pudo continuar con el papel por obvias razones el director George Lucas audicionó a diversos actores en su mayoría desconocidos entre los que estaban Ryan Phillip que fue rechazado al final por ser demasiado mayor para el papel se sabe también que Leonardo DiCaprio se reunió con Lucas para hablar sobre el papel pero después de tanto esperar el publicista de DiCaprio confirmó que el actor ya estaba ocupado rodando la cinta Pandillas de Nueva York finalmente y tras 6 meses de audiciones Hayden Christensen fue elegido entre más de 400 candidatos el apego está prohibido la posesión está prohibida pero la compasión que es mi definición de amor incondicional es central en la vida de un Jedi entonces podrías decir que nos incitan a amar ¿a qué se refiere? ¿ah? El ataque de los clones es bastante innovadora tecnológicamente pues fue rodada completamente en formato digital el uso de las nuevas cámaras digitales supuso un ahorro de tiempo durante la producción de la película porque no tenía que revelarse como el celuloide y permitía montar y modificar las escenas de forma más rápida durante los primeros meses de producción y sin todavía una copia del guión los diseñadores de producción Gavin Bucket y Doug Chang comenzaron a trazar los primeros esbozos de los dos nuevos planetas que aparecerían en el ataque de los clones durante la preproducción George Lucas describió al planeta de Geonosis como un mundo rocoso y de insectos entonces los diseñadores se inspiraron en los grandes montículos de termitas que se pueden encontrar en el continente africano mezclándolas con la arquitectura de estilo gótico la apariencia de los geonosianos fue hecha a partir de una mezcla entre termitas y los primeros bocetos de los neimoidianos que fueron diseñados para la amenaza fantasma por otro lado el planeta camino fue conocido durante la producción como el planeta de agua o el planeta de tormenta y fue diseñado como contraste a Geonosis con un aspecto pulcro y elegante al igual que sus habitantes los caminuanos basados en los clásicos extraterrestres grises con cuello largo y ojos grandotes pero los diseñadores les añadieron algunos rasgos de las crías de una foca para darles un aspecto más inocente el rodaje de la cinta comenzó un 26 de junio del año 2000 en los estudios de la 20th Century Fox en Australia tras dos meses y medio allí se inició el rodaje en exteriores comenzando en el Palacio Real de Caserta en Italia donde ya anteriormente se habían rodado algunas escenas del Palacio de Naboo para el episodio 1 los jardines del lago de Como también ubicados en Italia fueron otro de los paisajes usados para la representación de Naboo acto seguido el equipo se trasladó al desierto de Túnez donde se rodaron las escenas del planeta Tatooine al igual que en las anteriores películas de la saga el ataque de los clones es célebre por ser la única película de la saga hasta el momento que mostró la mayor cantidad de Jedi luchando juntos en pantalla cada uno con un estilo particular de pelea el coordinador de especialistas y dobles de acción Nick Gillard que ya antes había elaborado el estilo de lucha Jedi para la amenaza fantasma creó en esta película un estilo diferente para cada Jedi mezclando técnicas de espadachines con artes marciales el propio Nick realizó varias entrevistas a distintas escuelas de artes marciales para escoger a los extras que harían de Jedi lo cual demostró su enorme compromiso pero hablando de Jedi el personaje de Samuel L. Jackson Mace Windu al que se lo vi luchar por primera vez en esta película recibió un sable de luz cuya hoja es de color púrpura en contraposición a los tradicionales colores azul o verde para los buenos y el rojo para los malos este color distintivo fue escogido por el mismo actor durante el rodaje de la cinta cuando Samuel le pidió espontáneamente a George Lucas que él quería un sable púrpura y Lucas aceptó sin más desde un principio Star Wars es famosa por ofrecer licencias para la producción de artículos promocionales para la película más conocidos como mercadotecnia mercadotecnia no esté jodiendo por favor además de un sinfín de figuras de acción muy conocidas y apreciadas por los fans uno de los artículos más vendidos es la novela basada en la película que fue escrita por R.A. Salvatore y publicada el 23 de abril del 2002 la cual incluye acontecimientos exclusivos creados por el autor por ejemplo en el prólogo Anakin tiene una pesadilla en la que su madre se convierte en vidrio y se rompe luego se hace referencia a los acontecimientos que condujeron a la captura de Shmi por los moradores de las arenas y se cuenta como Clayt Lars perdió una pierna al intentar rescatarla esta novelización sobre todo ofrece una visión más detallada que la película sobre la vida de Shmi en la granja junto con la familia Lars y C-3PO intercalados con estos eventos hay también escenas de la senadora Amidala antes de su partida hacia Cursant para votar sobre la creación de un ejército para la república y es entonces cuando recibe los informes acerca de los disturbios entre los mineros de especias de las dunas de Rabú a los que se hace referencia en la película esta novela también profundiza mucho más en la relación padre-hijo entre Jango y Boba Fett así como en la de Padme y Anakin una semana antes del estreno del ataque de los clones apareció una copia pirata de la película en internet realizada presuntamente durante una función privada y gracias a una cámara de video digital que grababa la pantalla una técnica muy habitual por aquellos años esta grabación fue digitalizada clonada y subtitulada en varios idiomas por lo que se calcula que más o menos un millón de personas alrededor del mundo vieron esta película en DVD casero antes de que fuera estrenada en los cines al enterarse de esto la distribuidora inició un plan mundial para acabar con estas copias piratas al final la versión oficial en DVD fue lanzada en noviembre de 2002 siendo un gran éxito comercial como esta cinta es la que presentó hasta ese momento la mayor cantidad de acción en toda la saga en el año 2008 se estrenó en cines estadounidenses Star Wars The Clone Wars o Las Guerras Clones una película de animación en CGI que sirvió como adelanto de la serie con el mismo nombre y que fue estrenada ese mismo año en Cartoon Network y TNT la serie está hecha con el mismo formato de la película y cuenta con episodios de media hora de duración y se narran los acontecimientos que tienen lugar entre el ataque de los clones y la venganza de los Sith la serie tuvo un gran éxito e introdujo a varios y nuevos personajes entre los más notables está Ahsoka Tano quien luego de esta serie de animación reaparecería en versión live action en la serie de El Mandaloriano muchos años después El elenco principal de la película estuvo formado por Obviamente todo el elenco firmó un acuerdo de confidencialidad para guardar el secreto sobre el guión e incluso ellos conocían a la película nada más por el nombre de episodio 2 por aquel entonces las filtraciones no se expandían mundialmente y muchas veces los mismos actores eran los últimos en enterarse aspectos clave del guión como por ejemplo el título definitivo de hecho durante la alfombra roja de Mulan Rogue Ewan McGregor estaba junto con la actriz Nicole Kidman cuando los reporteros de la CNN le hicieron saber que el nombre de la siguiente película de Star Wars era El ataque de los clones a lo cual ellos reaccionaron totalmente sorprendidos y bueno para finalizar un detalle que muchísimos fans valoraron es que el título del ataque de los clones fue un gran indicio de que al fin después de 23 años seríamos testigos de la famosa guerra sobre la cual la princesa Leia se refería en una nueva esperanza Sin duda este fue un gran regalo para los fans y quizá esta es la cinta mejor conectada con la trilogía original Un par de años más tarde tendríamos el episodio 3 la cual concluiría con las precuelas y nos revelaría el verdadero origen de Darth Vader Después de la amenaza fantasma y pasando por el ataque de los clones al fin llegamos a la conclusión de esta nueva trilogía con la venganza de los Sith Tres años después del inicio de las guerras clones el canciller Palpatine fue secuestrado y el maestro Jedi Obi-Wan Kenobi acompañado de su aprendiz Anakin Skywalker es enviado a rescatarlo en una misión donde también debe eliminar a los líderes separatistas Lamentablemente el canciller fortalece su amistad con Anakin y los destinos de la orden Jedi y la República Galáctica se encuentran expuestos ante un inminente peligro Aunque no lo creas Lucas comenzó a escribir el guión de la venganza de los Sith poco antes de que terminara la producción del ataque de los clones y en sus primeros esbozos se contempló la idea de que un pequeño Han Solo de unos 10 años de edad iba a aparecer durante la batalla de Kashyyyk como un huérfano criado por Chewbacca y él habría ayudado a localizar al general Gravius encontrando parte de un droide transmisor que estaba enviando señales desde Utapao pero por razones desconocidas dejaron esta idea de Han Solo niño a un lado originalmente el general Gravius luciría como un niño pequeño sentado en una silla flotante custodiado por dos droides y J88 este concepto de un niño villano fue basado en el personaje de Hop de la cinta Robocop 2 sin embargo George Lucas rechazó esta idea pues pensó que un niño no sería tomado en serio por el público en especial en las peleas cuerpo a cuerpo siendo que Gravius es el villano más mortífero que había visto la galaxia hasta ese momento George Lucas no escatimó en medios para hacer todo un despliegue visual en lo que se refiere a efectos especiales y visuales con el afán de lograr unas secuencias lo más creativas posibles Lucas llamó a su amigo Steven Spielberg para que le ayudara con este objetivo al final la principal contribución de Spielberg en la venganza de los Sith fue en el duelo super climático entre Obi-Wan y Anakin por favor lo necesito mi por favor detenlo no poder en esta cinta Ian McDermott finalmente interpreta a Darth Sirius y lo vemos en plenitud de condiciones sobre todo en la pelea contra Yoda para esta escena Ian fue doblado por un especialista entrenado en las escenas puntuales sobre todo en caídas y golpes al igual que con Sir Christopher Lee con el cual se usaron efectos de computadora para poner la cara del actor sobre la cara del doble de acrobacias Ian McDermott declaró en numerosas entrevistas que estaba contento de que su personaje Darth Sirius finalmente tenga escenas de acción haciendo gala de su poder sin embargo para la pelea de espadas entre Mace Windu y Sirius debido a los ángulos de cámara y los primeros planos que se manejaban el especialista Nick Gillard tuvo que coordinar a los dos actores para toda la coreografía por lo que en toda esta secuencia no se usaron dobles con solo una aparición en toda la saga Qui-Gon Jin es uno de los Jedi más queridos por el público en general y por los fans por este motivo se abarajó la idea de que Liam Neeson haga un cameo como Qui-Gon en la película se sabe que el personaje iba a aparecer en una escena junto a Yoda explicando aún más el concepto de cómo un Jedi puede comunicarse desde más allá de la tumba al final debido a la falta de coordinación entre los actores y el equipo de producción esta escena nunca se pudo concretar pero se hace mención a la misma al final de la película y estoy seguro de que muchos de nosotros nos quedamos con ganas de volver a ver a Qui-Gon Hayden Christensen y Ewan McGregor comenzaron a ensayar su duelo culminante de Salves de Luz mucho antes de que se filmara y se entrenaron arduamente con el coordinador de acrobacias Nick Gillard esto para memorizar y realizar su duelo juntos durante este enfrentamiento final entre Anakin y Obi-Wan se concibió una escena diferente que finalmente sería revocada por George Lucas así al final de la batalla en el punto culminante en esta versión alternativa Anakin habría tenido a Obi-Wan por el cuello a punto de dar el golpe final entonces Anakin diría Siento que tenga que ser así mi maestro Anakin entonces balancearía su sable de luz por la cabeza de Obi-Wan pero durante este movimiento el maestro Jedi usaría la fuerza para mover su sable de luz y defenderse entonces el sable se encendía y cortaba los brazos de Anakin el coordinador de especialistas dijo que lucharon muy duro para mantener esta escena pues se sentiría bastante intensa pero al final George Lucas quería que la escena del terreno alto se quedara ya que probaría que Anakin no medía consecuencias y ya se dejaba llevar por sus impulsos de venganza la venganza de los Sith fue la primera película de Star Wars en ser clasificada como apta para mayores de 13 años sobre todo por la escena final de Anakin ardiendo al borde del río de lava esta cinta es la primera de toda la saga que no fue estrenada en VHS y su versión doméstica en DVD fue lanzada en octubre del año 2005 pero obviamente como parte de la mercadotecnia se lanzó el videojuego de la película el cual esconde una gran sorpresa el juego se centra en las aventuras que suceden en la película desde la perspectiva de los protagonistas Obi-Wan Kenobi y Anakin Skywalker el juego se publicó para consolas Playstation 2 Xbox Game Boy Advance y Nintendo DS además contó con una versión para teléfonos móviles pero bueno lo más interesante del juego es su final alterno pues en este final Anakin a punto de hacer su ataque de salto contra Obi-Wan quien se prepara para defenderse sin embargo lo diferente viene acá pues Anakin logra esquivar el sable de luz de su maestro en el último momento y mata a Obi-Wan en un movimiento rápido con su sable con su maestro derrotado Anakin lanza el cadáver de su antiguo maestro hacia el río de lava luego regresa al puerto de aterrizaje donde se encuentra con Darth Sirius el cual todo satisfecho felicita a Anakin y le entrega un nuevo sable de luz Sith pero usando este nuevo sable Anakin también mata a Darth Sirius proclamándose el gobernante de la galaxia la venganza de los Sith se estrenó en 115 países y su recaudación mundial alcanzó los 849 millones de dólares contra un presupuesto de 113 millones lo que la convirtió en la segunda película de mayor éxito del año 2005 un par de años después con el auge del cine en 3D se anunció un reestreno en este novedoso formato y los críticos y el público en general pues respondieron positivamente y aún hoy en día es considerada como la mejor película de la saga solo por detrás del imperio contraataca en el año 2012 y a sus 69 años vieron las palabras de Yoda sobre el desapego los lazos conducen a los celos la sombra de la avaricia ahí está George vendió los derechos de propiedad de Star Wars a Disney por alrededor de 4 mil millones de dólares el gigante del entretenimiento Walt Disney Company anunció la compra por más de 4 mil millones de dólares de la productora Lucasfilm lo que inició como una película independiente en 1977 llevó a su autor George Lucas y a nosotros por un viaje de casi 40 años donde conocimos la trágica historia de los Skywalker en una galaxia muy muy lejana a través de estas 6 películas George tocó temas variados como la familia la esclavitud la codicia la responsabilidad y sobre todo la esperanza temas que resuenan en nuestra memoria y en nuestros corazones razón por la cual nunca sienta mal revisionar cualquiera de estas cintas ahora sea uno con la fuerza y deja tus comentarios que los deo todos también deja tu buen like y si te gustó este video pues compártelo con otros usuarios de la fuerza muchas gracias por ver este video hasta el final nos vemos en el siguiente acá en los ochentas mercadotecnia ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!